¿Qué es este proyecto? ¿Qué es Plaza Río? Plaza Río es un proyecto hermosísimo. Nace de una... te cuento una anécdota. Yo por el año 2005-2008 tuve la oportunidad de trabajar en Tachina con el Párraco, un sacerdote italiano, un sacerdote que le dio mucho cariño a Tachina y él me sembró ese cariño por Tachina. Y ahí nosotros hemos trabajado algunos días, algunos años hemos trabajado por Tachina y vimos la necesidad que ya tiene Tachina. Nuestra empresa hizo unos estudios de mercado donde nos arroja, nos refleja de que ya Tachina necesita un proyecto como este. Por eso emprendimos en este proyecto. Y en este proyecto estamos trabajando aproximadamente ya dos años vamos a tener. ¿Qué implica el proyecto exactamente? El proyecto, mira, tiene ocho locales comerciales de 50 metros cuadrados y de 40 metros cuadrados. Está concebido un local para un supermercado, un local que aproximadamente tiene 400 metros cuadrados. Ese es lo que es el área de la plaza comercial. De luego tenemos en otra área lo que es la estación de servicio, donde van a estar tres islas con tres surtidores, gasolina extra, vamos a tener diésel, y vamos a tener una isla con un surtidor de diésel de alto flujo para los vehículos pesados. También tenemos considerado otra área donde vamos a hacer unos para locales de comida rápida. Comida rápida. Sí, para que van a estar al aire libre son unos parasoles. Hay algo muy bonito, muy bonito, que en el video lo puedes ver cuando te lo voy a dejar. Eso es en sí Plaza Río. Ya, ahora, ingeniero, los permisos, las autorizaciones, diseños y todo, está en regla. Te comento, en lo que es referente al permiso, tenemos todos los permisos, solamente nos hace falta uno, el último, que es el de la aprobación de los planos definitivos y el inicio para poder trabajar. Ese es del municipio. Sí, del municipio. Tenemos ya los permisos aprobados por CENEL, por el Cuerpo Bombero, por la Agencia Reguladora de Combustibles, que es la que regula esta cuestión de las estaciones de servicio. Tenemos también ya ingresado el plan de estudio ambiental para sacar la licencia ambiental. Ya está ingresado. Yo aproximadamente calculo que unos 30, 60 días exagerados ya nos dan la licencia ambiental. Estamos bien por eso. Ya, ahora, ¿y si no le dan el permiso del municipio? Daría mucha pena. Seamos optimistas, no creo. Seamos optimistas. Bueno, nos anticipamos un poco, nos anticipamos un poco, de repente la niña del permiso se quedaría con todo eso y Esmeraldas perdería tener esta gran oportunidad. Correcto. Ahora, ¿ya ustedes han tenido un acercamiento hacia el municipio o no han presentado, o están en espera de que le entreguen? No, ya estamos ingresados a todos los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, todo se ha ingresado al municipio. Ahorita sé, tengo entendido de que están ahorita estudiando, están analizando y para ellos ya ahora sí pronunciarse. Una vez que le den el permiso, ustedes inmediatamente empezarían la construcción. Correcto. Tenemos planificado nosotros esa obra, hacerla en un tiempo de cuatro a seis meses exagerado. Terminada totalmente. Terminada totalmente. Ya, ahora, hablemos de fuentes de trabajo, plazas de trabajo. ¿Cuántas creerían tal como está en el proyecto? Este proyecto en el estudio de mercado nos dice que directamente van a haber 50 plazas de trabajo. Me equivoqué, yo solamente dije cinco, había que ganar un cero más. 50 familias, entonces sería que te va a dar trabajo. Bueno, ahora hablemos un poquito, profundicemos más en lo del, hay la estación de bombeo y luego nos hablaba que hay un adicional ahí. ¿Para qué? Lo que es para poner parasoles en la parte del proyecto. Más o menos lo que va a ser como una especie de boulevard, porque la vista es hermosa y ahí corre un viento a las cuatro o cinco de la tarde, rico. Y desde ese punto tú ves toda la, toda Esmeralda, ves la ribera, es muy bonito. Entonces, lo queremos ir proyectarlo eso, porque mira, Tachina vemos que es un potencial turístico. Tachina, tú vas a las cinco de la tarde y ya se colapsa la calle, la principal. Todo el mundo va a comprar que los maduros, que va a comprar el queso, los choclos con queso, se satura. Entonces, queremos nosotros darle ese toque de la parte de, de entre la, entre el redondel y el, y nuestro terreno, ahí hacer los, estos locales. ¿El diseño se presta para esto, tomarlo en cuenta un lugar turístico? Sí, sí se da, te digo, la vista es hermosa. Ya. Ingeniero, vamos a esto de la parte eléctrica. ¿Qué pasa? Ahí hemos visto unos cables de alta tensión y eso es lo que en determinado momento se ha cuestionado. ¿Qué pasa con ello? Te hago una, una, una aclaración de cómo es cuando tú haces un proyecto. Mira, cuando tú haces un proyecto, antes de diseñarlo, tú tienes que pedirle a las instituciones que regulan cómo debes diseñar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros, para iniciar este diseño, pedimos a Senel, a ver, señores, Senel, quiero construir ahí, primero dígame si puedo construir. Segundo, deme la normativa con la que yo tengo que diseñar mi proyecto. Senel nos contestó la carta diciendo, ¿sabes qué, señores? Sí pueden ustedes construir ahí una estación de servicio, pero a mí me respetan y me trabajan con esta normativa. ¿Cuál es la normativa que nos dijeron? Tienes que usted que respetar una franja de 16 metros de las líneas de alta tensión. Se la ha respetado. Luego fuimos donde el cuerpo bombero, cuerpo bombero, le decimos, ¿sabes qué? Quiero hacer este proyecto. ¿Lo puedo hacer? Lo pueden hacer, pero bajo estas regulaciones nos dio la regulación, que la regulación del cuerpo bombero nos obligó a que los tanques deben ir enterrados a cuatro metros de profundidad. Se ha respetado también esa normativa. Entonces, por ese lado, no tenemos ningún problema. Nosotros hemos cumplido con todas las especificaciones y normativas que nos han dado los entes reguladores. Ya, y esta mezcla ahí con cables de alta tensión, gasolina y todo, ¿no representa un peligro? Mira, en la actualidad, el mundo ya, estamos en el siglo XXI donde ya tenemos una tecnología. Te hago un análisis. Si en el supuesto caso, no con sentido, llega un carro y te tanquea y sale rápido la persona, va llevándose la manguera, ¿cierto? Claro. ¿Qué sucede? En ese momento, estos dispensadores están diseñados con unos cortaflujos. Y en el momento en que se corta, se cierra el flujo y tú no vas a tener automáticamente. Automáticamente. Yo te hago una reflexión, Fabricio. Mira, nosotros, este proyecto nos los está respaldando Primax. Primax es una transnacional, una empresa que tiene estaciones de servicio en Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, y en otros países más. ¿Usted cree que Primax va a poner en riesgo su nombre, su marca en un proyecto de alto riesgo? O sea, por favor. O sea, ellos no son personas que no son una empresa que recién ha nacido, una empresa que tiene años en el mercado. Lo que pasa es que de cierto modo también a veces como que aumenta la preocupación cuando hablamos de combustible y cables de alta tensión, ¿no? Pero eso se lo puede coordinar si hace un proyecto debido a, o con todas las especificaciones técnicas. Como lo hemos hecho nosotros. Ahora Fabricio, ya los carros actualmente ahorita son híbridos, son de energía eléctrica y son de combustible. Entonces, ¿qué serían? Carros que van a andar como bombas por la calle. O sea, analicemos, por favor, tengamos la mente más abierta, ya somos más futuristas. No representa entonces un peligro para la población para que se quede tranquilo. Otro detalle te doy. Para que a nosotros, televidentes, nos den el permiso de funcionamiento, la agencia reguladora de combustible nos obliga, nos exija que tenemos que poner garantías, garantías a terceros, garantías de que nosotros vayamos a cuestionar un incidente. Entonces, y otra cosa, este negocio de las estaciones de servicio son los negocios más regulados y más controlados que tiene el país. Esto, mensualmente, estas personas de las agencias reguladoras te están chequeando, por eso tú verás, cuando tú recorras en el país una estación de servicio que tú entres, tú los vayas en los escuchinos porque les caen unas multas tremendas. Entonces, son negocios que están ahorita bien controlados. por las agencias reguladoras. Ahora, si querés justificar su proyecto, yo tengo la oportunidad de conocerlo y el proyecto y por eso era la discusión frente a la preocupación de la población y hay veces por desconocimiento, usted lo ha explicado muy claro, pero ahí, bueno, tenemos a Iván, Iván, vamos con usted de Palmas TV, Iván, adelante. Ya, sí, Fabricio, sobre todo por el tema de la preocupación de la ciudadanía, ¿no? En cierto sentido, claro, está a veces el desconocimiento genera confusión y alarma dentro de todo proyecto. La ubicación del sitio en los actuales momentos, dice usted, ya tiene el permiso, sobre todo de terreno, pero el permiso de construcción parece ser que todavía no avanza. cuando se está hablando de tecnología, cuando se está hablando de todos estos ambientes que se generan ahora, ya con, sobre todo con los temas que se están ventilando a nivel mundial, hay inclusive refinerías de mayor potencial, en pleno centro de las ciudades y que, bueno, no generan contaminación, hay una serie de aspectos que se deben regular. Ahora bien, si todos estos aspectos no llegan a concretarse, algo le preguntaba a Fabricio, no llegan a concretarse por parte del municipio, ¿ustedes no tienen la posibilidad de reubicarlo en otro sitio? Puede, porque la agencia reguladora, la factibilidad del proyecto es para ese lugar. Mira, para poder poner una estación de servicio ahí, nosotros tuvimos que hacer un estudio de mercado, o sea, tú no puedes ir y poner donde sea, no, la agencia regular dice, a ver, demuéstreme que en ese sector se necesita poner una estación de servicio, entonces, hicimos un estudio de mercado, hicimos un conteo, cuántos carros pasan por ahí diariamente, que son vehículos pesados, son vehículos livianos, motos, todo ese estudio se hizo, se hizo unos análisis y eso se presentó a la, antes le llamábamos Arch, ahora tiene otro nombre, y ellos analizan, dicen, ok, si es beneficioso y si se necesita poner ahí, entonces ahí nos dan la aprobación, pero es para, justo es puntual, es para ese lugar. micrófono, Iván. Vamos a compartir ahorita con usted justamente lo que significa Plaza Rio, porque aprovechamos por acá también la parte tecnológica para que usted nos vaya describiendo qué significa todo esto, ¿no? Un ángelo que nosotros realizamos. Mira, si no, todo es comercial. Aquí estamos pasando por la que es la estación de servicio, que tiene tres islas o tres surtidores, aquí tenemos los locales y tenemos proyectado poner ahí cajeros automáticos, esa parte que ustedes también donde va en la palmera es donde vamos a hacer unos chozones con sillas, toda ley de libre, porque como te decía Fabricio, la vista es espectacular, la brisa es muy rica cuando tú lo ves a las cinco de la tarde y ahí vamos a ver, tenemos ahorita ya acercamientos con ciertas marcas que quieren poner una ferretería, que quieren poner un heladería, te cuento que ha tenido muy buena acogida en las redes sociales de este proyecto, nos han llamado como no tienes idea, ¿sabes qué? no nos dejen afuera, queremos participar, déjame poner mi marca, una señora de unos helados, me dijo, ¿sabes qué? yo ayude mi ingeniero, yo quiero entrar, le digo, espéreme, déjeme que me salgan los permisos y ahí ya se podemos concretar los negocios. Ahí ves, este es un ejemplo de una ferretería que ya tenemos un acercamiento con una señora, la señora Gina Montaño, ella nos dio el apoyo para este proyecto, con ella contamos, este es, hipermarque es el nombre que se puso nomás por la forma, para el video, por el diseño, hemos hecho así, un acercamiento con esta marca. Como ustedes pueden ver, ahí está ubicado el proyecto de nosotros, justo en el redondel de... Bueno, bien, o sea, el proyecto es lindísimo, mientras se lo pone, digamos, ahí como está especificado en este video, que me imagino que ha de tener todos los aspectos de diseño dentro de lo que significa los arquitectónicos parecido a lo que está señalado en el video, ¿no? Corre, corre, entonces, en esos aspectos creo que... Bueno, vamos a ver, pues, si las autoridades en cierto sentido, los que deberían dar el... la autorización específica debería ser SENEL, yo creo que ustedes ya lo han conseguido, ¿no? Corre, tenemos la carta de la factibilidad para poder hacer el proyecto ahí y tenemos ya aprobados nosotros los planos eléctricos por parte de SENEL, o sea, ahorita, si nosotros quisimos poner un transformador ahí, nomás vamos, lo compramos y ya SENEL va y nos los coloca y nos pone el medidor. Bien, entonces, yo creo que si el organismo que tiene que ver con el tema sobre todo porque se decía que estaba muy cerca a una subestación de eléctrica, pues no podía... o sea, podría generar algún problema, algún aspecto sobre todo de emergencia por lo que se utiliza. Los tanques de combustible, de reservorios de combustible, ¿dónde están ubicados? ¿En qué sitio los tienen ubicados? Van a estar ubicados a 60 metros de distancia donde se encuentra la subestación y los surtidores van a estar a 40 metros de donde está la subestación. Aparte, nosotros en el diseño contemplamos hacer un muro cortafuego que va a trabajarnos todo el módulo de los locales comerciales nos va a trabajar como un muro cortafuego porque lo hicimos el proyecto con un desnivel de 5 metros de donde está la subestación a donde va a estar nuestro proyecto. Ese desnivel y con los locales comerciales minimizamos más un riesgo que se dé de alto algo que pudiera suceder en un futuro. Sobre todo el tema de estática también me imagino tiene que ser considerado dentro de todo el sector del terreno ¿cierto? Para evitar cualquier aspecto que genere emisión. Está considerado poner para rayos está considerado hacer una red de un aterrizaje que se necesita el proyecto está toda la parte técnica hemos controlado hemos mitigado todos los posibles riesgos que se puedan dar. Bien y si tienen si necesitan agua ahí tienen el río cercano para combatir cualquier flagelo. Bueno sigue Fabricio tú con la entrevista. No contamina esos ríos a propósito. No, no, no. Cero contaminación. Cero contaminación. Bueno ya me deja a mí más tranquilo también porque siempre paso por ahí y el desconocimiento a veces te llega a tener este tipo de preocupaciones y ahorita yo cuando decían refinería aquí está refinería y aquí está termo esmeralda que ahí sí se genera que ahí sí se genera lo felicito que tengo usted aquí sí se genera es de una calle a otra aquí aquí yo no estoy equivocado estoy ingeniero pero creo que aquí sí se genera a ver en termo esmeralda sí se genera en el sentido común eso es algo que el ser humano tiene por naturaleza no es necesario ser ingeniero ser genio otra reflexión Fabricio dentro de refinería hay combustible y hay combustible es combustible y está el trabajo sí sí o sea realmente esa era y yo digo bueno vamos a mí estar acá para que salga y que no se corran los inversionistas y es eso lo que estamos haciendo para orientar un poco a ciertos sectores de la población que tenemos no pero hay cables hay corriente alta tensión y todo y combustible y cómo vamos a hacer entonces creo que hemos despejado y le agradezco ojalá que tenga usted el apoyo del municipio y pronto podremos tener pues esta tienda esta plaza Ríos como usted lo ha denominado una inversión que no la tenemos 50 plazas de trabajo imagínense son 50 familias y de ahí van dependiendo porque a veces en esa familia hay 5 familias más y con ellos se mantienen gracias adelante con el proyecto esperemos que así se lo salga gracias por la entrevista muchas gracias el señor Leonardo Hernández uno de los inversionistas en esa plaza comercial plaza Ríos concretamente que nos ha aclarado algunos temas que a veces uno lo desconoce y por eso a rato se cometen los errores una pausa no se para y ya volvemos si muy bien antes de la pausa queremos decir lo que señala también nuestros internautas dice que bueno que el municipio esmeraldeño sea un apoyo a la empresa privada ojalá este sea un aliciente para que más empresas inviertan en nuestra provincia bueno está bien y eso es importante que la gente siga confiando que siga creyendo que en Esmeralda si se puede invertir que siga creyendo que siga creyendo que siga creyendo